Bien, vamos ahora con lo que está sucediendo con el traslado de los restos del expresidente Luis Echeverría. Fernando Damián, vamos contigo, buenos días. Hola Claudia, muy buenos días, te saludo con gusto, pues efectivamente en este momento pues está siendo ya subido el cuerpo, los restos del expresidente Luis Echeverría a la carroza que lo trasladará para su premación en el Panteón Español de aquí, de la Ciudad de México. Pues esto después de la apelación que ocurrió pues desde ayer al filo de las tres horas que llegó aquí el cuerpo del expresidente Echeverría y bueno pues en un ambiente en el que pues estuvo acompañado prácticamente por familiares, personas muy cercanas a él, pocas figuras públicas y bueno pues el expresidente, recordar que falleció la noche del viernes en su casa de Cuernavaca, Morelos y bueno pues fue trasladado aquí a esta funeraria ayer por la tarde y en este momento pues precisamente Claudia ya va saliendo la carroza hacia el Panteón Español, un recorrido de alrededor de 20 kilómetros desde aquí, desde la zona de Coajimal para la zona de Santa Fe en la Ciudad de México y pues trasladarlo hacia el Panteón Español en el área de Polanco, Claudia. Es en este momento hasta aquí como va saliendo ya la carroza con los restos mortales del expresidente Luis Echeverría, Claudia. ¿Algunas unidades de la policía, Fernando, van a acompañar a esta carroza? No, realmente sale sola, sale solo este vehículo sin ningún acompañamiento, sin ninguna escolta, no hay tampoco algunos vehículos o un cortejo púnebre que vaya siguiendo a este vehículo, sale prácticamente sola y pues seguramente allá en el Panteón Español estará ya pues llegando la gente, la familia que acompañará al expresidente Luis Echeverría en este último trance, Claudia. Pues vaya, ahí está el último recorrido que van a realizar los restos del expresidente Luis Echeverría, ya lo mencionabas, falleció el viernes por la noche en Cuernavaca, Morelos en su casa a la edad de 100 años, un personaje sin lugar polémico, Fernando Damián, y bueno, pues para las nuevas generaciones que a lo mejor desconocen el evento de la Guerra Sucia, de Tlatelolco, más recientemente podríamos basarnos, por así decirlo, en la película Roma que fue grabada, ambientada en esas épocas. Es correcto, Claudia, como bien mencionas, un personaje polémico, un personaje cuestionado, recordar que todavía el día de ayer algunos colectivos y organizaciones pues que se relacionan con aquellos hechos, por ejemplo, de la matanza del 2 de octubre de 1978 en Tlatelolco, pues pedían todavía justicia, aún cuando el expresidente murió, sin ser enjuiciado por aquellos hechos de los cuales algunas organizaciones, algunas voces críticas, no responsabilizan de la muerte de los estudiantes, Claudia. Así, pues efectivamente, a muerte les presente en medio de esta polémica y estos cuestionamientos. Así es, Fernando, sin lugar a dudas, pues a pesar de que, como lo mencionaba, la gente, los colectivos pedían justamente justicia por los desaparecidos, y ahora también de que ya se autorizó que se abran los archivos para los familiares de personas desaparecidas que, vaya, en ese tiempo se consideraban como desaparecidos por motivos políticos, ahora que ya se acaban de abrir los archivos de investigación, y pues se da la muerte de Luis Echeverría. Así es, así es, Claudia, y pues en este caso a muerte les presenta los 100 años de edad, que el presidente, el expresidente de la República Mexicana, pues ha muerto a más edad, antes que él, pues no, ningún otro había cumplido, pues una edad similar, él muere a los 100 años de edad, como decimos, señalaba Pector Navaca Morelos, y bueno, pues ya ha partido esta carroza, y como se mencionaba, pues sin mayor acompañamiento, no hay elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la ciudad, solamente un par de vehículos fueron a través de esta carroza, Claudia. Fer, ¿algún personaje político que se haya dado cita ahí durante estos servicios en las capillas? Pues mira, solamente el día de ayer estuvieron muy cercanos colaboradores del excedente Echeverría, Jorge de la Vega, también estuvo por aquí, Augusto Gómez Villanueva, gente muy cercana a él, pero realmente no hubo personajes, pues en este momento de relevancia política, para mencionar, y hay que subrayarlo, no hubo ningún representante del gobierno actual, del gobierno de la Cuarta Transformación, acompañando, pues este velorio, a pesar de que, pues parte del equipo de Manuel López Obrador, está integrado también por Ignacio Ovalle, quien fue empresario particular del excedente Echeverría, él fue, inició a este gobierno al frente de FegalMED, y bueno, es que él tampoco vino por acá, Claudia. Interesante observación que nos estás comentando, Fernando, de que no hubo presencia de personajes de la esfera política, tampoco representantes del gobierno actual, ya lo mencionabas, de la 4T, en las capillas. Entonces, digamos que fue un evento, ¿podríamos considerarlo un poco más familiar, más cerrado al círculo familiar? Sin duda, Claudia, estrictamente familiar, de hecho, pues el acceso a la capilla 7 de aquí, de esta funeraria, estuvo restringido, no hubo acceso a los representantes de los medios de comunicación, tampoco a personas ajenas a su círculo familiar, como bien mencionabas, Claudia. ¿Cómo se va trasladando todavía esta unidad con los restos? ¿Queda muy lejos el panteón, donde van a cremar los restos de Luis Echeverría? Relativamente lejos, que hay que decir, efectivamente, son alrededor de 20 kilómetros desde esta parte. Aquí la funeraria, donde fue de lado el excedente Echeverría, está ubicada al poniente de la ciudad, que es la zona de Coajimalta, la zona de Santa Fe. Estamos aquí muy cerca de la zona de los corporativos de Santa Fe. Y desde aquí, él va a hacer trasladar la carroza hasta la zona de Polanco, que es prácticamente una distancia, como te comentaba, alrededor de 20 kilómetros. Este es un recorrido rápido hoy el domingo, y la circulación vehicular aquí en la capital del país a esta hora, pues está muy fluida, tal vez deberá tardar alrededor de 20, 25 minutos sin llegar allá. Si vemos que el tráfico está muy fluido, no va a haber ningún conflicto para que lleguen a tiempo, a esta hora, 8 de la mañana con 15 minutos. La unidad no está siendo escoltada por ninguna patrulla, ningún motociclista. Y, Fernando, los restos de Luis Echeverría, ¿qué va a pasar con ellos? Según se anuncia aquí en la generaria, Claudia, los restos serán cremados, el cuerpo será cremado allá en el Paseo Español. Este proceso, como sabemos, tardará alrededor de tres horas. Y entonces, pues ya, ahí sus familiares recibirán las cenizas y dispondrán de hacer con, pues ya, los restos mortales del expresidente Luis Echeverría, Claudia. Bueno, pues ahora vemos el traslado de los restos de Luis Echeverría en camino hacia el Panteón Español, donde va a ser cremado. Fernando, también te agradecemos muchísimo y vamos a seguir muy al pendiente. Seguimos al pendiente, Claudia. Muy buen día. Gracias. Buenos días, Fernando, también.